Luli, Luli, aplauso para Luli, vamos a ver a Luli, Luli, mira Luli, ay que linda Luli, 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 Luli aquí Luli, Luli aquí Luli, Luli aquí Luli, 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 mira Luli, mira que pasa Luli, Luli, Luli está contenta y como se llama la dueña? Marla, Marla, Marla que, 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 qué edad tiene Luli? No sabe, está bien, eso pasa mucho, a veces uno no sabe certificado, muy bien, corazón vamos a darle vuelta a la ruleta de Evo Electronics, darle vueltita ahí para saber cuántos tiene que tumbar Luli, ahí va, ahí va Luli tiene que tumbar dos, dimelo Alex D.J. Se podría llevar, señoras y señores, una tablet con teclado gracias a Evo Electronics. Tan sencillo como tumbar dos nada más, Luli. Tú tumbas dos y se lleva ese premio. Vamos a llevar a Luli para la parte de atrás, para la casita. Esa casita está en venta, está en 250 mil dólares para quien la quiera. Puede aplicar hoy. Llaman al productor sexy y la pueden comprar por 250 mil dólares, en especial el día de hoy, la casita. Así que llamen ahora. Oye, sin ibu, aprovechen esta gran venta. Ya Luli está verificando los muebles en la casita. Y usted, señora, si se pregunta dónde está mi compañero Francis, está en Texas ahora mismo. Está de camino a Texas, visitando todos los públicos por allá en Guapo América. Así que si quiere ver dónde está Francis esta noche, entre a su Instagram, Francis Rosa, y averigüe en qué lado está Francis en Texas ahora mismo. Está red y corazón. Vete para acá, Marla. Apárese ahí en el puntito negro. Y vamos a llamar a Luli en 3, 2, 1. ¡Vente, Luli! Luli, Luli, Luli. Por la tablet con teclado de Evo Electronics, 3, 7, 2, 82, 14, Evo Electronics, frente a Plaza Palmas Real en Humacao. Luli, 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 Luli. Luli, ca, ca. Luli, ca, ca, ca. Bueno, vamos a conocer nuestro próximo participante, aquí en la bolera canina, se llama Capitán, que pase el Capitán, mira qué bello, qué decente ese Capitán, 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 cómo está Capitán, Capitán, está un poquito nervioso, cómo se llama la jefa de Capitán, Ada, ¿sabe la edad de Capitán? Cinco añitos, ay mira, lo rescataste también, ay gracias por ese gran gesto, muchos perritos que están en la calle, si usted puede llevarlos a su casa, darle comida, cuidarlos, se lo vamos a agradecer, bueno, vamos a darle la vueltita a la ruleta de Evo Electronics para ver cuánto tiene que tumbar Capitán, vamos a ver, 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 uno nada más, Tiene que tumbar uno, ¿y qué se lleva Alex DJ si lo tumba? Autífono Samsung de Evo Electronics Muy bien, recuerden que todos los perritos también se llevan un certificado, ¿verdad Alex DJ? Todo, todo se lleva, señoras y señores, todos los participantes se llevan el certificado de I Love Dogs Muy bien, Capitán, pase por la casa para ver si Capitán puede tumbar o que sea uno, si tumba uno se lleva el premio en la tarde de hoy Vamos a ver si se lleva el autífono y el certificado de I Love Dogs Por ahí vienen más perritos, así que no se desconecte nadie del programa, que empezamos bien, Marla tumbó cuatro y tenía que tumbar dos, yo estoy seguro que Capitán va a tumbar por lo menos cinco, así que se le va a hacer fácil el premio Vente Ada, vente Ada, vamos a avanzar que tengo muchos perritos hoy Y soltamos a Capitán, viene Capitán, viene Capitán, viene Capitán, viene Capitán, viene Capitán, viene Capitán, uno nada más, uno nada más, se cayó, muy bien Se llevó los audífonos Samson Hoy están los perros obedeciendo en el programa Increíble, se van todos los premios hoy, muchas felicidades Ada, vaya a recoger su premio Me dicen que el próximo se llama Popper Que pase Popper El perrito Popper, que está por aquí con nosotros hoy en el programa ¿Dónde está Popper? Oye Danilo, recuerda que Evo Electronics tiene compra y venta de reparación de celulares en seres eléctricos Y lo mejor de todo, financiamiento sin verificación de crédito, Evo Electronics Epa, Popper Popper Es verdad, Popper, ¿cómo usted se llama? ¿Cuál es tu nombre? Anthony Anthony Vamos a darle vuelta a la ruleta para ver cuántos Popper tiene que tumbar Ey, a rayos, vamos a estar hasta las cinco y media aquí Vamos a ver cuántos tiene que tumbar Popper En el día de hoy Vamos a ver, vamos a ver Tiene que tumbar Popper tiene que tumbarlos todos ¿Y qué se llevaría Alex DJ? Combo de estufa, microondas y una nevera Wow Todo eso si lo tumba Popper Él me dice que Popper es bien intranquilo Que está por la casa dando tumbazo Hay una gran probabilidad de que los tumbe todos Vamos a ver Ya está quitándole el collar para soltar a Popper Popper, acá entrenó Popper se soltó Popper Vente Popper Vente Popper Popper, ahí va Popper Tumbó dos Tumbó cuatro Popper Como que no se llama certificado de I Love Dogs Muy bien, hizo un buen trabajo Hasta el momento todos los perritos están haciendo su trabajo Pero le toca el turno a Maya Que pase Maya ¡Oh! ¡Qué preciosa! Un Wayne Manor ¿Es tuyo? Tuviste que participar, muy bien ¿Y se llama Maya o Maya? Maya Muy bien, el mío se llama Maya, es más o menos lo mismo ¡Ay, qué cosa linda! ¡Mira, polla! ¡Yo quería uno! ¡Ni cualquiera uno, Nicole! Bueno, vamos a ver cuánto tiene que tumbar ¡Siete! Son buenos Pero es grande ¿Cuánto se llevaría Alex DJ? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¡Siete! ¡Siete! ¡Se va a llevar un televisor de Evo Electronics! Bueno, Maya Ustedes creen que chiste, pero yo llevo años con perro Esa es Jessica, la chica de Arroz Rico Yo llevo años con perro Yo sé cómo ellos entienden Vamos a ver si Maya cabe en esa casa Así me siento yo Así me siento yo cuando estoy en un avión Y no quepo Así de incómodo Bueno, Jessica, ¿estás ready? Soltamos a Maya Normalmente cuando el perro es así de grande Los brinca a todos Vete, Maya Maya son siete, nada más Maya Sí, sé lo que están pensando en sus hogares En este momento Mientras más grandes Más cuidadosos son Saludos, Darilo Mientras más grandes, más tranquilos son Ahí va, ahí va Le está quitando el miedo Vete Bueno, me hice producción y me quedan diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tira en el piso A ver si me hace caso Dos Maya Uno Tiempo 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 Tiempo